Buena, buena, buena Porque todos valen un precio Pero nadie paga mejor que yo, chiquitita Eso Originales, originales Les rámpagos de Chile, mi vida Y no hay más, como, como, como dice Toma, pa Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo ¿En qué punto venía el norte, mi flaca? Chaparro de mi amor No me hagas sufrir ya tanto ¡Yeah! Tú dices que a otras quiero Y que por ti yo ando penando ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Toma Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así, mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Pero cómo, 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 Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses y apenas me está queriendo Chapar de mi amor, no me haga sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero y que por ti yo ando penando Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño Y así mi vidita, ven yo te lo juro que te amo tanto Más corto que para ella, chumpe, a bailar, a bailar, a bailar A mover el futuro, a bailar la cadera, así, así, así Y para todo mi chile entero, relámpanos Te chile mi vida y no hay más Y así mi vida y no hay más ¡Gracias!